Los juguetes sexuales se hicieron presentes en la edición de este año de la Consumer Electronic Show de Las Vegas. El strip club de la productora audiovisual Naughty America permite al usuario colocar hologramas de strippers masculinos o femeninos o visitar el falso club desde una perspectiva de primera persona con cascos de realidad virtual. Te permite colocar a un stripper en tu sala, tu recámara o donde quieras. Puedes verlo, tomar un video y mandarlo a tus amigos. Los vehículos de transporte aéreos también se robaron la atención de los asistentes a la CES. La firma ElectraFi reveló un modelo parte dron, parte motocicleta. Es un impresionante vehículo personal de vuelo, casi un vehículo recreativo, pero obviamente hay aplicaciones militares y pensamos que su futuro se está moviendo hacia el mercado del taxi aéreo. Puedes usarlo en un ambiente urbano donde te puedes mover de un techo a otro en grandes ciudades como Manhattan. Por su parte, la empresa Bell Helicopter presentó su concepto de taxi aéreo probado en un simulador. Según los desarrolladores, el Paul B sería tripulado y estaría pensado para evitar los embotellamientos de tránsito en las mega urbes.